¡Suscríbete al canal! Sí, estaba cansadísima, claro. Pero bueno, no, ya pasó, terminamos como hacia mayo, estuvimos como tres, cuatro meses de vacaciones y ya llevamos un mes y medio retomando, pero bien, bien. Y es como que esta Betty es distinta, así que para vos también tal vez es otro como un personaje nuevo. Es más fresco, ya no tiene como la carga del pasado, de sus complejos, de su inseguridad. Ahora vienen nuevos problemas, pero yo creo que es más suave para Betty. Ya la responsabilidad, ya realmente Betty está súper concentrada en el trabajo, es un poco como workaholic. Yo creo, Betty es como que está todo el día trabajando, pensando en lo que tiene que hacer, en los problemas de la empresa que no faltan, como siempre. Y Armando esta vez va a estar como más dedicado al hogar, curiosamente. Entonces eso va a ser muy interesante. Bueno, y cuéntale a la gente que vio a Betty, ¿qué es lo que va a ver en esta novela? Va a haber como un poco de intercambio con otros países, entonces entran personajes extranjeros, entra un gringo, entra una mexicana. Que en realidad es argentina. Que en realidad es argentina. ¿Usted es argentina? Y que la mala que es argentina no sea tan mala, que no te vas a sufrir tanto. No, yo creo que ella no va a ser la mala. ¿O sí? Sí, te tengo que... Ay, yo no sabía. Cuéntame, porque yo no sabía. Que ella te va a dar más que un señor de cabeza con el otro chico. Somos los villanos. La carita de malita, tenés perra. Ah, es que van a dar como... Sí, sí, sí. Sí, sí, Betty va a tener un poquito de celitos, pero no podemos adelantar nada más. Se va a mostrar como un poco, como ese contraste de trabajo como de los gringos, ¿no? Que son como cuadrados y como súper cumplidos. Y llegan y se encuentran con este despelote de... Yo no sé si eso es grosería, ¿no? No, 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 bueno.